¡Llámame! ¡Ya nunca nos traje! ¡Yo no lo sé! ¡No lo sé! ¿Aquí es que algo amarillo quiere pasar? ¡De conformar, no queremos otra vez quizá! ¡Aquí es que disco viva, muerta sin descansar! ¡Esta música que no podrás olvidar! ¡No podrás olvidar! ¡Aquí es que no podrás olvidar! ¡No podrás olvidar!